Es tarde, es hora de dormir, es tarde, vamos a descansar Es hora de retirarnos ya, ya está, aquí el amanecer Mi amor, entiende por favor, vamos, vamos a descansar Mira, mira, mira que tarde es, mira tu reloj, verás que hora es Me duelen las piernas de tanto bailar, me siento loco de tanto gritar Los flames tocan, tocan sin parar, es por eso que te quieres quedar No, ya no, ya no soporto más, para, 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 por favor Si no, si no, me marcharé sin ti, mira tu reloj, verás que hora es Es tarde, es hora de dormir, es tarde, vamos a descansar Es hora de retirarnos ya, ya está, aquí el amanecer Mi amor, entiende por favor, vamos, vamos a descansar Mira, mira, mira que tarde es, mira tu reloj, verás que hora es Me duelen las piernas de tanto bailar, me siento loco de tanto gritar Los flames tocan, tocan sin parar, es por eso que te quieres quedar Ya no, ya no, ya no soporto más, para, 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 por favor Si no, si no, me marcharé sin ti, mira tu reloj, verás que hora es Música Ya está, ya está, ya está, ya está, aquí el amanecer Mi amor, mi amor, entiende por favor, vamos, vamos, vamos a descansar Mira, mira, mira que tarde es, mira tu reloj, verás que hora es Me duelen las piernas de tanto bailar, me siento loco de tanto gritar Los flames tocan, tocan sin parar, es por eso que te quieres quedar Ya no, ya no, ya no soporto más, para, 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 por favor Si no, si no, me marcharé sin ti, mira tu reloj, verás que hora es Música Música Música